Hola, hola mis amores, sean todos bienvenidos a un nuevo video El video del día de hoy, tengo para ti unos cuantos peinaditos que me están pidiendo hace un tiempecito, pero que realmente no tenía como en mente cuáles peinados yo podía utilizar, y es utilizando estos ganchitos Mírenlos aquí, que están muy pero muy de moda últimamente Entonces vamos también a montarnos en esta aula Les voy a dar algunas recomendaciones de peinados que ustedes pueden utilizar Estos ganchitos que se ven muy hermosos, así que vamos allá Lo que vamos a hacer es el siguiente Vamos a tomar un poquito de este cabello para dejarlo acá, así Entonces vamos a tomar un poquito, así, una partecita así de nuestro cabello de este lado Vamos a ponerla aparte Y también de aquí, solo un poquito, mirenlo ahí Entonces lo vamos a peinar Le vamos a dar vueltas Y este poquito también vamos a hacer lo mismo Peinaremos Y daremos vueltas Entonces Bueno, sale difícil Vamos a dar la primera vuelta Y lo vamos a colocar acá Y vamos a darle la vuelta a este lado, así Luego entonces vamos a unirlo acá atrás Tenemos este mechón, por esta vez Vamos a unir así, aquí detrás Ven Ahí Y ahora simplemente nos queda rellenar con los ganchitos Mis amores Y miren la primera opción O recomendación O peinado que yo Les muestro en este día Quedo así Venlo acá Y detrás se ve así Este es nuestro primer peinado Utilizando estos ganchitos Así quedó mis amores Así se ve de este lado Bien mis amores Para nuestra recomendación O peinado número 2 Les tengo mi trenza favorita Entonces este está súper fácil de hacer Y es que partimos nuestro cabello al lado Ven Si quieren partirlo un poquito más Ya eso va a depender De su gusto Aquí Peinamos bien Yo ahora mismo tengo mi pelo húmedo Acabé de lavar mi cabello Pero estas recomendaciones Usted las hace con su pelo lacio, seco Cuando el pelo esté rizo Como usted Guste Aquí hacemos nuestra trenza Y ya está Bien Y vamos a ver Y aquí está listo nuestro peinado Número 2 Que es la trenza Miren Miren Aquí está Así se ve Miren 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 Que belleza Que toque Le da Estos ganchitos A mi trenza Hermosos Este es nuestro peinado Número 2 Utilizando Estos ganchitos Súper útiles Para nuestros peinados Nuestra siguiente recomendación O peinado Con estos ganchitos Lo vamos a hacer Llevando nuestro pelo Suelto Y colocando algunos ganchitos Pero Vamos a hacer algo aquí delante Con el mismo Partido que teníamos Ahorita Para la trenza Este mismo Vamos a tomar Para este peinado Entonces peinamos Aquí Nos aseguramos Que esté desenredadito Nuestro pelo Entonces Damos Una vueltecita Ven Hacemos como Una bombita Y a partir de ahí Empezamos a colocar Nuestros ganchitos Ven Mis amores Y ya está listo Nuestra recomendación O peinado Número 3 Mirenlo ahí Ahí Llevando el pelo suelto Pues Se colocan Algunos ganchitos De esto Más Nuestra bombita Hasta abajo Le coloqué Ganchitos Miren Así se ve Muy bonito La mariposita Loca Se llama este peinado Así se ve Y Esta es nuestra Recomendación O peinado Número 3 Utilizando Estos ganchitos Bien mis amores Y continuamos Con nuestra Recomendación O peinado Número 4 Y lo vamos a hacer Partiendo Estas partecitas De aquí Delante Y colocando Varios ganchitos Acá Así que Vamos allá Vamos allá Vamos allá ¡Gracias! Aquí está nuestro penado número 4, mirenlo ahí, nuestra idea para utilizar estos ganchitos en la parte de adelante, miren que bien se ve, se ven muy chulitos, si usted quiere hacerse más, si quiere hacerse menos, si quiere hacerlo con trenzas, si quiere hacerlo invertido, esta es una buena idea para realizarlo, así está. Ahí está, entonces nuestra recomendación número 5 que les voy a dar es la siguiente, va con el pelo suelto, es como un peinado medio loco, vamos a tomar una parte de aquí y nos vamos a hacer un moño acá. Amores, y ya está listo nuestro peinado número 5, utilizando estos ganchitos, aquí están, miren como quedaron mis dos moñitos, así, así, así. Coloque estos ganchitos aquí delante, si usted lo quiere llevar así, pues lo lleva, ya usted le da el toque que a usted más le guste, si usted quiere salir para una actividad loca, donde vaya a disfrutar, pues este es un peinado perfecto, si quiere colocarse otros ganchitos más de este lado, pues está a su gusto. Pero esta es la recomendación que les doy, miren que chulería, aquí está nuestro peinadito número 5, mírenlo acá. La última recomendación y número 6 es la siguiente, tomaremos nuestro cabello, lo vamos a partir hasta acá y partimos hasta aquí. Casi hasta la mitad de los lados, y vamos a hacer dos trenzas, vamos a hacer dos trenzas acá. Y nuestra última recomendación, miren como quedó, fueron dos trenzas, y esas trenzas, entonces le coloqué algunos ganchitos, la dejé hasta la mitad, ya mi pelo está seco, no tiene nada, por eso soy un poquito ya pavosito. Pero esa es la idea, si usted tiene el pelo lacio, pues lo puede hacer así, si quiere seguir la trenza hasta el final, pues ya es esta opción de usted. Pero esa es nuestra última recomendación, miren que chulo se ve. Mis amores, mis amores, y hasta aquí el video del día de hoy, yo espero que les haya encantado, que les haya gustado, que les daquen provecho, que si tenía estos ganchitos para sus niñas o para usted, para su primo, para quien sea, y no encontraba como darle la utilidad, pues aquí les deje algunas recomendaciones. Déjenme en los comentarios si han utilizado estos ganchitos, si les gustaron los peinados, compartan este video, denle like, si no están suscritos, pues este es el momento de suscribirse, activen la campanita para recibir nuevas notificaciones, y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.